Música Muy buenas, gente de Youtube, soy Black y os traigo la parte 14 de Minecraft Survival ¿De acuerdo? Recordáis en el siguiente episodio, en el anterior episodio que metimos todas las cosas en el cofre de la casa Y bueno, que... ¡Ah! ¿Pero qué es eso? ¡Pero si es una casa rara! ¡Es la casa rara 15! ¡Es mentira, gente! ¡Que no estamos en Minecraft Survival! ¡Que estamos en casas raras y lugares raros! ¿Vale? Y bueno, es la parte 15, es la casa de la jungla Esto me lo he currado Y bueno, perdón Ahora, eh... Eh... Una casa guapa De hojas Y bueno, vamos a entrar por aquí Eh... Un horno, una mesa de crafteo Un cofre y una cama ¿Vale? Luego aquí un horno de cofre Un horno Una florecita Aquí algunas estanterías Eh... Mesa de crafteo y horno Y... Cama Aquí una doble cama Eh... Mesa de encantamiento Cofre Horno Y... Mesa de crafteo ¿Vale? Y luego si subimos por aquí El tejado Y bueno, ya está Esto ha sido todo Bueno, no ha sido todo Porque aquí tengo una cosa para los desechos ¿Vale? ¡Ah! Y si te caes Está aquí esto medio trucado ¿Vale? Tiene aquí agua y carteles Por si te caes Bueno, aquí ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado ¿Vale? Por si me caigo cuando quiera quemar objetos Y bueno, por aquí un par de camitas Por si hay ganas de dormir Y... Bueno, ahí se sale Ya... Hacia otro lado Bueno, chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado la casa Dale a like favoritos Y bueno, chicos Hasta la próxima Adiós Que no, hombre Que es mentira Todavía queda algo más Hombre, no va a ser una porquería de casa Hombre No iba a ser solo eso Tengo una casa del árbol también Una especie de casa rara dos Aquí ¿La veis? Aquí la casa Y bueno, podemos bajar por aquí perfectamente Bueno, una casa del árbol Podemos ir hacia arriba Subimos, subimos y subimos Está bastante alto En la altura 100, creo ¿No? En la 97 98 Y bueno, aquí Alguna mesa de crafteo Un doble cofre Algunos hornos Y una estantería Con mesas de encantamiento ¿Vale? Y por aquí subimos Unas vistas De lo que es el bosque Y todo eso ¿Vale? Y bueno Ahora sí Ya esto ha sido todo Espero que os haya gustado Vale, like favoritos Y bueno chicos Y bueno chicos Esperad Que hay una y más Que hay una y más No os vayáis No os vayáis tan pronto Señorones Aquí hay algo más Hay una biblioteca Biblioteca Y aquí los señores Bibliotecarios Por aquí se entra Mesas de encantamiento Mesas de encantamiento Muchísimos libros Y aquí igual Muchos libros Con mesas de encantamiento Al tope ¿Vale? Y bueno Ahora sí Se ha acabado Ya sí De verdad Y bueno chicos ¡Eh! Que bueno hay más Que no os vayáis Tan pronto Chiquitines Que hay un balneario Con el señor Calamardo Que te pide Tres esmeraldas Que es lo que te Pide para Entrar Tienes que darle Tres esmeraldas Y entonces podrás entrar Cuando ya se las he dado antes Aquí un balneario Con El far Y una caja de música Y aquí te bañas ¿Vale? Y por aquí Juega esta parte De lo mismo Eh... Far Eh... Igual que lo de antes Y para el espejo ¿Vale? Bueno ahora ya sí Ya esto ha sido todo Si os haya gustado Ya no os miento más Y... A ver esto que es No está en la biblioteca A ver La puerta Ahora sí Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dadle like a favoritos Bueno chicos Hasta la próxima Adiós No está en la biblioteca